La selección mexicana enfrenta su primer examen de preparación rumbo al Mundial de Brasil ante el equipo de Corea del Sur y desde San Antonio Marta Flores nos muestra la euforia de los fanáticos que celebran una gran fiesta, así que vamos a pasar con ella en la ciudad del Álvaro. Hola Marta. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Con esa energía 55.000 hinchas le dirán esta noche a su selección que han perdonado las angustias por la clasificación a Brasil y que ahora lo único que cuenta es llegar bien al Mundial. Somos mexicanos y hay que estar conmigo al 100%, va a ganar México. Afirman que ni en los peores momentos le dieron la espalda a la selección y ahora le renuevan su fidelidad. No cabe duda que la afición de San Antonio está más que preparada para este gran partido con bufandas, con gorros, con trompetas, con pelotas, con todo. En sí, ellos dicen que lo celebran de la única manera que lo pueden hacer, porque están seguros que México va a ganar. ¡México! 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 Familias enteras han viajado desde lugares tan lejanos como el Estado de México para apoyar al equipo en este primer reto del año. Nada de negativismo, hay que apoyar a las elecciones, las buenas y las malas. ¡Viva México! Aquí los pronósticos para esta noche son muy optimistas. El día de hoy va a ganar México, dos sumos. Yo digo 5-0. A esta fiesta de San Antonio también se sumaron ídolos de la afición como Pabel Pardo, quien vistió muchas veces la camiseta del tri y ve con optimismo la nueva selección. Yo siempre he creído en el talento joven y muchas veces no todos los técnicos se atreven a eso y yo pienso que Miguel Herrera es un técnico que trabaja mucho con los jóvenes. Esta fiebre por el tri también ha contagiado a los niños. Quiero ser como Oribe Peralta. Demuestra que la pasión del fútbol no tiene edad. ¡Vamos muchachos! ¡Con garra y fuerza y orgullo! ¡Y a ganar hoy y mañana y el mundial! ¡Vincer Pérez! ¡Gracias!